El tema es que uno no es que no los quiera, no los pueda o no deba contestarle, sino que íbamos a tomar un café en el bar, quería ingresar al bar, me estaban esperando y bueno, quizá si he sido un poco, diríamos, imprudente en la respuesta, pido disculpas, pero inmediatamente entre ingresar al bar, tuvimos un espacio suficiente para recibirlo a ustedes y ahí charlamos sobre todas las preguntas, por qué había faltado el año pasado a la Cámara de Diputados, lo expliqué muy bien, lo sabe todo Catamarca, sobre distintos temas, creo que ya no tenía más temas de preguntar y a todos los atendí amablemente y como corresponde. ¿Qué es lo que usted habló justamente en la conferencia, el tema de lo que sucedió en la tragedia del rodeo y la CONAE lo desmintió con un comunicado que elaboró algo para decir? Yo la oportunidad, la última vez que hablo sobre este tema, yo voy a hacer llegar el video donde el satélite capta la situación de Catamarca en ese momento y hay organismos, la CONAE, Defensa Civil o cualquier otro, que tienen la obligación de tomar esos datos, porque si no, ¿para qué tenemos satélite? ¿Eso tiene entonces que lo del CONAE es falso? No, no sé si, no, no me va a decir lo que no he dicho. Porque ellos salieron a desmentirlo, por eso le pregunto. Que no, no, que no es incumbencia de ellos, dice, pero hay una Defensa Civil que tiene que estar cantando, hay estaciones meteorológicas que tramiten a todo el país, de provincia, de universidades, y este está en un satélite que la CONAE después lo reproduce. ¿Tiene pruebas entonces? Sí, señor.